Alrededor de 34.000 hogares podrían quedar inundados o aislados en el estado de Victoria mientras continúa la emergencia por las inundaciones en algunas zonas del sureste de Australia, dijeron el lunes las autoridades. Victoria es el estado más afectado, con algunas ciudades que experimentan los picos de ríos más altos en décadas. Los estados de Nueva Gales del Sur y Tasmania también están sufriendo inundaciones en una emergencia que comenzó la semana pasada. Dos personas se ahogaron y otras dos desaparecieron en Victoria y Nueva Gales del Sur la semana pasada. Muchas escuelas y carreteras estaban cerradas en el sureste del país y miles de personas habían evacuado sus hogares. Esta residente de Shepardton dijo que la escena en la ciudad del domingo era como algo que se ve en una película. No es real, pero lo es, dijo. Octubre suele ser el inicio de la temporada de incendios forestales en los tres estados que están soportando inundaciones récord o casi récord. El paisaje suele secarse durante la primavera del hemisferio sur y el peligro de incendios aumenta durante el verano. Sin embargo, la Oficina de Meteorología declaró el mes pasado que se estaba produciendo en el Pacífico un tercer patrón meteorológico sucesivo de la niña, asociado a precipitaciones superiores a la media en el este de Australia. Rosalba Ruiz, Associated Press.